Queridos amigos, ya se va a iniciar el partido, la selección de Guatemala, con camiseta azul, pantaloneta azul, el partido en tránsito y el balón que se escapa lateral, primero del partido. Va a sacarse por parte de los ticos, lo va a hacer González. Gran clima se está viviendo en el estadio, Omar. Un partido, como ya lo mencionábamos, muy importante para la selección TICA, que ocupa el tercer lugar al inicio de esta cuarta fecha en el grupo B. Guatemala tiene 7, es el líder. Honduras, que ya empató contra Canadá, tiene 6. Costa Rica con 3 y Canadá, luego de esa, como mencionábamos, tiene 2 puntos y nada más. Y realmente, ya este partido de segunda hora en el grupo B, es un mal resultado para la selección Catracha, ese empate 1 a 1 sobre la hora, iba perdiendo frente a Canadá. Así es, el salvador fue Danilo Turcios. Pelota que viene en centro, deja pasar Pesarossi, el pin plata que trataba de intervenir, remate desde atrás. Aparecía Thompson, la pelota se va escapando al lateral. Y este es el número 31, Maynor Dávila. El tema del césped sintético de esta cancha. Vamos a ver cómo pica el balón, obviamente homologado por FIFA, o sea que está todo en regla después de varios cambios. Sin embargo, en esa última jugada, la pelota le quedaba muy mal al hombre de la selección, Chapina, que le pegaba en forma totalmente desviada. Recordemos que Guatemala hizo una preparación en un campo sintético en la ciudad de Miami, donde alcanzó a adelantar por lo menos unas 8 prácticas. Por todos modos, la idea de Omar es que, y es lo que ha tenido en cuenta la FIFA a través de todos sus técnicos de esta área, es que el balón se comporte exactamente en la misma forma que lo haría en una situación de cancha de césped natural. Claro. Cuidado con esta tensión que viene el tico para proyectarse Andy Erron. La pelota se va escapando, la primera oportunidad del partido para el conjunto del Pura Vida. Sí, señor. Empezaron bien los dos, rápidamente, pero aquí en el cierre llega la gente del conjunto Chapina, Ángel Sanabria, el número 26, cuando había fallado Gustavo Cabrera en la penetración de Erron. El centro y el arquero trigueño que puñetea hacia el frente. Ahí puede alcanzarse un rebote, es peligroso. Pinto da indicaciones. Sí, señor. Nombre de gran recorrido. Este colombiano Jorge Luis Pinto. Ha dirigido por todas partes. Sí, estuvo dirigiendo al Zapriza en Costa Rica. Dirigió en Perú, si no me equivoco, también. Exacto, a la Alianza Lima. Es un técnico que tiene conocimientos, pero temperamental, le cuento. Sí, señor. No deja pasar una. Y aquí hacía falta un poquito de disciplina, parecía también, en el seleccionado tico. Hacia el medio, va tratando de ganar, ahora Costa Rica. Aparece Thompson para elevarla. La recupera, otra vez el equipo de Guatemala. Fuera de lugar. Sobre el loco, Mario Rodríguez. Ahí vemos la jugada. Está regresando de la posición adelantada. Me parece que no estaba en offside. Este es Armando Archundia, el árbitro de nacionalidad mexicana. Encargado de impartir justicia, 37 años de edad. Me parece que había offside el tanque de pesaros y saliendo de la jugada, pero no del hombre que recibía la pelota. Por lo cual, pudo haber cabido a la protesta de parte de la gente chapina. Marco especial de público en el Ricardo Zapriza, en San José. Para un partido que puede darle otra vez, con la victoria, las chances de clasificar a un equipo que viene de estar en la última Copa del Mundo de la mano de Alessandre Guimaraes, que es la selección tica. Se va corriendo Harold Wallace. Se la vuelven a tocar a Harold Wallace. Viene el centro de Wallace. Atención, el remate de Erron. La pelota que se va perdiendo hacia la raya final. Y ya lleva dos chances. Dos oportunidades de Andy Erron. Algunos errores defensivos. Ya lo vemos otra vez de parte de la selección chapina por el sector de la izquierda. Ahí gana Costa Rica, que llega con facilidad y vuelve a generar el segundo tiro al arco. Muy buena asistencia. La que se puede presentar, la que se registra en el Ricardo Zapriza. Mucho colorido en las tribunas también, Omar. Realmente, clima de partido de mundial. Porque estos son partidos de mundial. Pertenecen al marco de la Copa del Mundo. No de la fase final. Sí de la fase de clasificación. Y recordemos que esta es la instancia semifinal en el grupo de la CONCACAF. Después de esto, en cada uno de los tres grupos, dos equipos avanzarán hacia esa hexagonal que otorga tres plazas y media hacia la Copa del Mundo. Porque la media plaza será un playoff con el cuarto equipo del continente asiático. El centro y el Tuma Martínez, que rechaza. La va conteniendo en el medio campo ahora. El conjunto tico. Va Steven Bryce corriéndose. Transporta hacia la izquierda. Allá está Solís. Un tímido Ole que comienza a sentirse en la tribuna. Corre González. El centro de González ya estaba afuera. Hay cobro de portería para el conjunto Chapin. Lo más importante en el equipo guatemalteco es sin duda la ausencia de un hombre que es o está en otra categoría dentro del fútbol centroamericano. Y hablamos del pescadito Carlos Humberto Ruiz. Una lesión lo marginó de este partido y quizá también del partido de mitad de semana. Una baja importante. Y eso le da la posibilidad de actuar desde el comienzo al veterano delantero de Municipal Juan Carlos Elpin Plata. Que frisa por los 300 goles. Que hay una falta. Una infracción. Y que todavía estaba ausente de la selección. Perdón, Omar. Hasta el partido de la ida que se disputó en Ciudad de Guatemala en el Mateo Flores. Y que con su ingreso sobre el final le dio la chispa necesaria al equipo del primitivo como para tener opciones nuevamente el primitivo de quedar a tiro de una clasificación. Este partido puede resultar fundamental porque ya dijimos empataron a primera hora en territorio Catracho, Honduras y Canadá. Y si analizamos la tabla una victoria del conjunto guatemalteco lo dejaría con la clasificación porque Guatemala pasaría a 10 puntos que los Honduras quedan en 6 y con 6 puntos en disputa ya le sacaría 7 al tercero que sería Costa Rica y 8 a Canadá. O sea que una victoria como visitante en este partido de la selección chapina le daría la clasificación el pase hacia el hexagonal. trata de dominar Erron marca sin embargo Martínez Norales la plata se va perdiendo al lateral cobro de manos. Hay que ver también del empate porque ganar aquí es un hecho importantísimo para la selección de Guatemala. Después vamos a ver la estadística cuándo fue la última vez que ganó acá. Atención que trata Erron recupera sin embargo el cuadro de Guatemala en 7 minutos ya del partido avanza por la derecha Wallace el centro de Harold Wallace espera atento el rebate Andy Erron por la izquierda también estaba moviéndose ya otra vez González hacia el fondo manda para el Tuma Martínez la combinan bien los ticos no pudo Pablo César Wanchot rompió Melgar con la cabeza Marín juega sobre Wallace largo y arriba el corte de Cabrera el rechazo de Sanabria la domina aquí Marín falta sobre el capitán el veterano jugador del equipo Tico ya pasó también por el club de los 100 de los 100 partidos sí señor es el hombre con mayor cantidad de presencia dentro de la selección costarricense 104 hoy cumple el partido número 105 tiene 5 goles debutó en 1993 Luis Antonio Marín Murillo el lateral ahora para Guatemala Archundia dice que cobre ahora Costa Rica va a cobrar Harold Wallace golpe de cabeza defensivo con Sanabria la domina Harold Wallace un motor por ese sector otra vez Wallace Marca sin embargo atrás bien Cabrera entregó para el Pando Ramírez mucho fútbol en sus pies para el Pando esperamos que se le pueda dar en este partido en favor de los Chapines y los Ticos que esperan también la buena respuesta de Paulo César Wanchop la pelota va por la derecha ahí está el loco el centro del loco el balón que va pasado totalmente sin embargo alcanza a llegar Maynor el centro de nuevo corta desde atrás bien González lateral Charlo Romero es otro jugador importante el mediocampista de Municipal en la estructura del primitivo Maradiaga hoy no puede estar también el número 8 del equipo Escarlata pero sí está un jugador que también se ha incorporado a la formación de Municipal el loco Mario Rodríguez si él puede ser el hombre que le pueda entregar la capacidad de desbordar por la derecha al equipo que dirige el seleccionador hondureño la domina Alonso Solís Paulo César recibiendo de espaldas alcanzan a conjurar el peligro los hombres de Guatemala el pase es de el Pando fuera del lugar no sé buena pelota que pone el Pando no sé si estaba en posición adelantada el loco Mario Rafael Rodríguez ahí lo vemos no estaba en posición adelantada hay un hombre por el medio que tampoco me parece que está en offside y es el segundo cobro dudoso de parte del asistente que está marcando el ataque chapín en estos primeros 45 minutos le viene pegando el Tuma Martínez Pablo César Wanchoff que devolvía el rebate de González le venía pegando mejor Hernández el número 16 del cuadro pico acá estamos repasando entonces la estadística que muestra que se han jugado 58 partidos este es el número 59 entre seleccionados costarricenses y guatemaltecos domina la serie Costa Rica con 26 victorias Guatemala tiene 16 y han empatado en 16 ocasiones el primer duelo se produjo en Ciudad de Guatemala el 18 de septiembre de 1921 y ganó la selección de Costa Rica por los juegos del centenario 6 a 0 la tiene ahora Costa Rica los hombres apretando en la marca cometen falta sobre Hernández tiro libre para los ticos cobre el propio Hernández recibe Steven Bryce de cabeza entrega para Harold Wallace devuelve sobre Steven Bryce ya se acomoda bien trata de tocar sobre Herron la acción llega sobre Solís acompaña Hernández no podía recupera finalmente el equipo de Guatemala va saliendo por la izquierda el cuadro Chapin no podía tampoco no progresa en ataque el cuadro Chapin le queda ahora Paulo César One Chop ahora recibiendo por la derecha también se equivoca va Guatemala Marca Marín Sanabria que entrega defectuoso recuperación de López aparece cortando afortunadamente para los chapines Gustavo Cabrera va soltando hacia sector derecho en esa franja el que corre es el loco viene el loco corta López sin embargo el loco apuraba Marca Costa Rica Solís a Trompicones Hernández va a buscar pegarle recupera de nuevo Guatemala por Freddy Thompson el toque hacia la izquierda partido de las eliminatorias que usted ve en la pantalla de Gol TV el primer canal de fútbol de los Estados Unidos la saca López puntea arriba largo pica one chop marca Cabrera forcejea con Pablo César al lateral el ataque para el equipo tico la figura del goleador del Málaga Pablo César one chop que ya ha comenzado con el pie derecho en el equipo del sur de España y este es su compañero en el ataque Andy Erron muy peligrosos los dos aunque se ha aplacado después del comienzo el ataque tico ahora es lo ha controlado un poquito mejor el partido en la mitad de la cancha el equipo visitante ya la tiene Wallace buena finta de Wallace se va yendo Wallace el toque ahora en corto para Steven Brais cae falta reclama el Pando Ramírez minuto 14 de la inicial ya se va a cobrar mejor de lateral impulsa Wallace la busca Solís Cabrera viene apretando en la marca respira en la nuca se pierde la banda reposición para Harold Wallace buscando a Pablo César One Shop se va escapando de nuevo de Guatemala parecía Mainor Dávila otra vez Wallace atención que mete el pase para Steven Brais el recorte a medias ahí está Cabrera después se va a perder de la cancha llega Mainor Dávila impulsa hacia la tribuna no sale de ese sector ese esférico de nuevo de lateral ya se venía cobrando hacia el medio la tiene el Tumo Martínez juega para Marín va a buscarse con Pablo César One Shop pelotas pelotas que queda arriba otra vez para el conjunto Tico lo entregan bien querían buscar al Pim Plata la tiene Marín suelta arriba largo el servicio ahí saque de banda cero a cero el partido recordemos el último antecedente que en realidad fue la victoria número 17 de Guatemala y no la 16 en 59 este es el partido número 60 5 de septiembre del 2004 Ciudad de Guatemala Estadio Mateo Flores victoria por 2 a 1 del equipo Chapín Alonso Solís abrió la cuenta para Costa Rica y luego los dos goles de plata al 57 y al 72 que significó el segundo partido de esta eliminatoria y la segunda victoria para el seleccionado guatemalteco la toma ahora Costa Rica la metía Harold Wallace el rechazo atrás de Melgar otra vez en la acción el conjunto Chapín viene saliendo por ese sector Freddy Thompson acompaña el loco vaya loco vaya loco le pega la plata que se va perdiendo a la raya final pero se decide hacerlo desde fuera del área sin duda el loco es el jugador más peligroso pero todavía tiene que buscar conectar por abajo con el tanque pesaroso y con el Pim Plata si le va a pegar de esa forma al arco no van a tener peso ninguno de los dos delanteros del equipo visitante y lo mismo si va a buscar el centro en forma desesperada en un envío largo sin jugada de apoyo por la derecha tiene que tratar de no meterse muy atrás la selección de Guatemala porque si no se le va a ser difícil controlar el partido Costa Rica presionó al principio ahora aflojó pero eso no significa que justamente ese ímpetu de ganar ya haya terminado Wallace el que tira el rechazo es de Melgar trataba de llegar también Pesarosi que defendía aparece ahora de nuevo por la derecha se va perdiendo al lateral repone de costado el equipo Tico este es Maynor Dávila el número 31 en la pantalla de Gol TV la tiene Harold Wallace hacia el medio López Solís López insiste López Wallace Solís se la van dejando cortica de nuevo el rechazo lo va a tomar el equipo Tico va a aparecer Hernández primero nombre para defender sale precipitado por la derecha la baja en falta hay tiro libre para Guatemala debería ser cartulina a ver si llega parece que viene para la tarjeta al fin de no no pero es loco una vez más metiendo la velocidad ahí está toma la pelota y recibe la infracción de parte del hombre Tico que era José Luis López que andaba por ahí tres veces entonces perdió Costa Rica contra Guatemala en San José la primera el 10 de marzo del 46 4-1 campeonato centroamericano y del Caribe de fútbol la segunda el 25 de julio del 79 eliminatoria los Juegos Olímpicos de Moscú por 2-1 la tercera el 26 de noviembre del 80 eliminatoria de la Copa del Mundo de España por 3-0 trato de recuperar el loco Rodríguez Thompson no puede alarla le queda Hernández atención prepara el gatillo le pegó gol de Costa Rica gol de Hernández que golazo al minuto 19 Costa Rica busca el camino del triunfo no consigue con Hernández 1-0 el partido señor lo encuentra con un remate de media distancia muy fuerte que lo sorprende mal parado a Trigueño Foster ahí está el número 16 ahí está la euforia de toda la gente en el Ricardo Zapri una pelota que pierde la selección de Guatemala en la salida falta de presión de los mediocampistas y un arquero al cual la pelota me parece Omar que le pasa por entre los brazos lo sorprende va a llegar el remate seco cara externa del botín no tenía mucho efecto la pelota no se movía mucho en el giro sobre su eje pero sí se le va un poquito en el final con la curva hacia afuera en el remate del 16 a los 19 minutos gana Costa Rica cuidado con esta que venía otra vez el equipo de Costa Rica Andy Erron comienza a hacerse un mar de errores en el fondo el conjunto Chapin se salva en esta oportunidad véalo a Trigueño véalo a Trigueño en la pelota que entrega era el segundo cantado parece que no le alcanzó con un error al fondo del primitivo Maradiaga y casi en dos minutos llega el segundo gol del partido era un regalito que pudo haber facturado el conjunto de Costa Rica ya despeja a Trigueño en la jugada del gol está también un poco adelantado del guardameta Eduardo está adelantado pierde la pelota en la salida del equipo por lo tanto toma muy mal parado todo el resto de la retaguardia pero hay dos errores el segundo es el del arquero venía Guatemala me parece que era una pelota atajable más allá del efecto no sé si se entiende la explicación el balón no va girando mucho sobre su eje pero se va muriendo va viboreando y en ese cambio de trayectoria que no calcula bien el guardameta la pelota en el último instante se le corre y se le escurre por entre los brazos sorprendiéndolo y convirtiéndose en el gol del 1 a 0 conseguido por el número 16 el jugador Carlos Hernández ya despejaba porras el rechazo de Cabrera se va englobando trata de tomarlo López hacia la parte derecha Steven Bryce sobre toda la raya que divide el terreno ahí está Bryce de nuevo incursiona ya en campo contrario Steven Bryce la adelanta demasiado sin embargo mete Cabrera se interpone en la acción se va perdiendo a lateral servicio de costado para el conjunto Tico pura vida a Pinto todavía hablando muchísimo más allá de un gol que le da la tranquilidad y después vamos a repasar cómo queda la tabla con este 1 a 0 parcial sobre todo teniendo en cuenta que ya se jugó y se completó el partido entre Honduras y Canadá qué bien la movía que igualas dice que no hay falta el asistente no ahí va Harold hay un toque abajo de parte del defensor Ángel Zanagoria que es el marcador de punta izquierda en la defensa de 4 jugadores que ha propuesto el Primitivo esta es la jugada del gol vista desde abajo un arquero que como decía Somar está un poco adelantado pero fundamentalmente lo sorprende un tiro que va muy fuerte ahí lo vemos y le pasa no entre las manos sino a la izquierda de su brazo izquierdo como se aprecia en esta toma un festejo de Jorge Luis Pinto de todo el banco entre ellos también el Conejo Gabelo ¿de qué regiones Pinto? es de Santander Santander Santandería la va buscando ahora Costa Rica López mete nadie interpreta el servicio le queda Trigueño 1 a 0 está el partido va sacando desde atrás Melgar toca hacia el medio Cabrera el que surte en el complemento en el rechazo el equipo de Costa Rica la buscaba Hernández salía también Martínez otra vez Costa Rica se la dejaron ahí puede venir con el jugador del equipo Chapin va por ella Duay Pesarosi alcanza a tocarla Dubuay con el Tumo Martínez en esa acción se va perdiendo la raya final saque de puerta para Costa Rica para el Tuma Gilberto Martínez Vidal jugador del Brescia en el fútbol de Italia uno de los que tiene experiencia internacional y que también va sumando poco a poco más y más partidos con la camiseta nacional de Costa Rica en el banco está un histórico que es el goleador de todos los tiempos de la selección este equipo rojo que es Rolando Fonseca Jiménez que tiene 41 tantos el máximo anotador Tico si señor lo mencionábamos al principio podría ser uno de los hombres que pueda estar en el partido va a jugarse ahora por parte de Costa Rica viene metiéndose el servicio el recorte de Cabrera entrega ahora sobre la izquierda y sale Maynord Dávila y esta Maynord Dávila quiso jugar pega en la pierna de Harold Wallace lateral para Guatemala se viene el cobro con Sanabria el rechazo de nuevo en Costa Rica largo el pelotazo el arquero que se la juega bien con golpe de cabeza ante la presencia ante la remetida de Andy Erron Steven Bryce recoge y entrega para López ponen a circular por la izquierda Hernández el autor del gol a ver si de pronto vuelve a tirar Hernández el centro le queda Solís balcón del área inquiere Solís servicio al callejón nadie va por ella para el conjunto Tico el toque después de Hernández lateral minuto 25 1 a 0 el partido 1 a 0 con el gol a los 19 de Carlos Hernández que era el que había comenzado esa jugada ya observamos el toque de Antonio Solís de Alonso Solís perdón el número 11 en la acción por el medio por ahora no puede el equipo Tico aquí viene Paulo César Wancho marca bien Guatemala se va perdiendo la raya lateral hay cobro de costado está bien cerrado en el fondo el cuadro guatemalteco no ha salido no ha cambiado la actitud después de haber recibido el gol del 1 a 0 a Costa Rica le venía costando entrar pese a que presionaba en toda la cancha el taquito de Wancho Berrón era jugada de pinturita eso es lo que tiene el fútbol Tico realmente muy lucido muy vistoso la pelota levantada y puesta ahí por Solís el toque de taco de Wancho Berrón que la baja con el pecho y que le pega de aire presión total en toda la cancha para Costa Rica incluso que le ha costado algunos dolores de cabeza en el fondo de la defensa en la medida en que buscó el pelotazo por afuera la selección de Guatemala un par de cobros dudosos de posición adelantada que nos dejaron algunas incógnitas pero esa presión del fondo Tico y de todo el equipo en bloque ha hecho que Guatemala juegue muy lejos de la valla de José Francisco Porras aquí ha quedado tocado el tubo Martínez sí señor ahí están atendiendo a Gilberto Martínez al minuto 27 partido que se suspende momentáneamente mire el remate de Errol pero la jugada previa el taquito de Wancho fue brillante y algunos espacios algunas licencias ahí está Pinto que la quería adentro qué pasó con el Tuma se toca ahí con no es el tobillo pensé que podía haber sido un problema muscular pero es en el tobillo lo venía presionando Juan Carlos Plata y fue infracción que cobraron Chundia al medio campo el rechazo se consigue en Guatemala quiere Solín no puede con golpe de cabeza llegaba Wancho para su auxilio mete Guatemala arriba el corte de Marín vuelve y complementa López habilita por la derecha trata de recuperar Maynor va quedando el eférico suelto se viene metiendo sobre ese sector de nuevo el Pando Ramírez el Pando que centra la peina el pin plata va por la derecha se va descolgando allá llega el loco se le va escapando ahí saque de puerta ahí está el loco hombre que pasó de comunicaciones a municipal ahí está el anuncio de la voz del estadio refrescando el marcador para levantar un poquito al público que venía calmado del saludo del Tuma y del PIN después del encontronazo que habían tenido en el banderín del córner 1 a 0 gana Costa Rica el gol que llega en una jugada que es una falla de el fondo chapín por la derecha otra vez Cabrera que se equivoca Erron que puede centrar bien el servicio y el arquero ya estaba defendiendo este arquero cuantas dudas que tiene Omar es el segundo error tercero si contamos la jugada del gol para Ricardo Trigueño Foster en lo que para mí es una posición en la cual se equivoca el primitivo porque de acuerdo a las últimas actuaciones que había tenido en el campeonato local debió haber sido para mí Cleve el arquero de Cobán Imperial el hombre que pudo haber sido el golero de la selección nacional pero se la juega por Trigueño Foster y ya ha dejado un par de aquellas en el partido que gana la selección Tica además que Cleve viene en un rendimiento no únicamente de ahora bueno sino también desde la temporada anterior hace varias temporadas un equipo departamental dentro del fútbol guatemalteco del interior de la república debe contar con mucho mérito como para ser campeón nacional y haber llegado a finales nacionales y eso lo consiguió también con el buen rendimiento de Miguel Cle en las últimas temporadas por lo tanto creo que el primitivo aquí debe dejar de lado ciertos prejuicios que puede tener porque ya incluso después de la consagración en la final ahí está el primitivo justamente la primera vez que lo vemos en pantalla después de la consagración ante municipal y porque los jugadores se fueron con el plantel a festejar a la ciudad de Cobán no los incluyó en una convocatoria de un partido que llegaba a continuación me parece que hay un poco de prejuicio sobre algunos jugadores del equipo cobanero que debe dejar de lado el entrenador de la selección nacional más allá de que hasta este partido el equipo venía invicto en esta fase final de la segunda ronda la ronda de grupos de la eliminatoria de la CONCACAF y con una muy buena presentación también de visitante recordemos el resultado ante Canadá claro la victoria en Vancouver exactamente el resultado ante los catrachos 2 a 2 de manera que por fuera por fuera juega bien el equipo Chapin y este es lo que tiene también este es el último partido que va a tener como visitante después le van a quedar dos encuentros más recordemos que a mitad de semana viene un partido crucial frente a la selección de Honduras sobre todo también por la presión que va a tener Honduras que a la vista del resultado que no pudo sacar este sábado tendrá que salir a ganar en el Mateo Flores y por último cerrará Guatemala como local frente a Canadá un equipo que ya puede estar eliminado con lo que a mitad de semana se puede ya tener un panorama mucho más claro de los equipos que ya van a estar clasificados y aquellos que quizá ya vayan a estar eliminados volvemos al partido minuto 32 va por ella Cabrera el rechazo de Melgar medio campo López interviene Martínez juega ahora para el Pando se viene el Pando Ramírez se viene el Pando Ramírez abra Zapín el remate que queda de una pierna de Marín va a buscarse por la izquierda con Maynor Dávila se aproxima Guatemala corta Steven Brais hay servicio que pertenece a Guatemala en base a la presión que dijimos que ejerce en bloque todo el equipo Tico la selección Chapina casi que no ha pisado el área rival viene desde atrás con el manejo del Pando o con las proyecciones por derecha del Loco Rodríguez más allá de eso casi no hemos mencionado dentro del área alguna acción del tanque Pesarossi o del Pimplata buen trabajo colectivo en mitad de cancha y en defensa del equipo de Jorge Luis Pinto falta un poco de precisión en ataque y por eso mismo ayudados por los errores defensivos y por la falla de Trigueño Foster en la jugada del gol de Hernández que le da la ventaja a Costa Rica de los 19 minutos amén de la falta de definición de error que ha tenido por lo menos un par de oportunidades sí señor la media vuelta pudo haber en aquella jugada del taco de Huanchot pudo haber definido por la izquierda vuelve Guatemala a cargar el centro el Pimplata que venía entrando por la mitad corte del arquero Porras el despeje que queda con Cabrera en la testa Steven Bray recoge Cabrera le pone el pecho entregan ahora sobre Sanabria largo y arriba corte de Marín se pierde del rectángulo cobro de manos pelota con el primitivo que manda la gente un poco más adelante tiene que pasar al frente Guatemala tiene que meter más gente en campo contrario con un nuevo look el Primi va quedando ahora por la izquierda se va moviendo para Costa Rica se saca de lateral con Martínez atención que viene saliendo desde atrás apurado el loco entrega de nuevo servicio arriba largo corte bien del equipo Tico con el Tuma Martínez la vuelve a ganar Melgar el toque para Martínez sale ya se le había escapado al lateral al hombre Tico repone de costado el cuadro de Guatemala 34 minutos ya saca Martínez de nuevo a la banda el despeje el despeje ahora de manos de González la recibe Pablo César Wanchop Hernández habilita a Herron por el centro corre Solís por la derecha Steven Bryce un poco más hacia atrás corre Solís corre Solís Solís en el amague entrega sobre Bryce marca Cabrera complementa Sanabria lateral 35 minutos Costa Rica 1 Guatemala 0 por las eliminatorias usted las ve a través de la pantalla de Gol TV el primer canal de fútbol de los Estados Unidos recibe Pablo César Wanchop la pelota se va perdiendo a la raya final en ese forcejeo en la marcación Chapina tiro de esquina va a cobrarse el tiro de esquina para Costa Rica este es Herron uno de los fichajes más recientes que tiene la MLS el cobro de Solís atención Foste Ricardo Trigueño que quedó pagando Wanchop al marco gol gol de Costa Rica gol de Pablo César Wanchop y al hombre en el área no perdona 2 por 0 el partido es que también miren si le dan tantas ventajas ahí están hablando con Foster hay un goleador enfrente que no perdona y que va a aprovechar cada uno de esos errores puñetazo para dejarla cortita y después ya la defensa muy poco puede hacer porque no lo pueden tocar dentro del área la deja muerta casi dentro del área chica la acomoda con la pierna derecha como buen goleador que es como un hombre que es alto pero que tiene mucha habilidad ahí se la lleva y la deja cortita para después pegarle casi sin recorrido con el pie derecho 36 minutos la habilidad el oportunismo de Wanchop ante otro error defensivo de Guatemala 2 a 1 para los ticos 2 a 0 además que aplica técnica curioso en Wanchop ¿no? porque casi que en una baldosa saca la pierna engancha bien y toca sutilmente se quedaron pagando también los defensas hablábamos del arquero pero los defensas ¿dónde aparecieron? no estaba en el libreto de nadie hay alguien que lo tenía que estar encimando en el corner a Wanchop pero nadie tenía en el libreto que el arquero iba a salir tan mal y que con el puñetazo la iba a dejar muerta ahí en el área chica para que la aprovechara Wanchop 37 minutos el rostro adusto serio de Maradiaga y no es para otra cosa se pierde 2 a 0 el partido el corte de Melgar Maynordávila que no podía inicialmente ahora retoma va avanzando hacia sector medular el toque hacia la derecha con Martínez lo hacía Freddy Thompson descarga por la parte derecha se vuelve Martínez a la carga trata de ir marca bien el conjunto Tico aparece Freddy Thompson después Costa Rica con Wanchop haciendo una de las suyas va Paulo César por la izquierda se va escapando la raya lateral no de mal la acción del segundo tanto ahí está la falla del arquero hay un jugador que tendría que haber estado junto con Wanchop de última aparece para encimarlo Pablo Melgar el número 3 pero hay alguien que pierde la marca porque se corren para dejar también el espacio para la salida del arquero Pinto que festeja el 2 a 0 y decimos un resultado fundamental que le mete en moción a falta de dos jornadas a esta tabla después ya hablamos anteriormente de lo que le queda a Guatemala después vamos a hablar de lo que debe enfrentar Costa Rica después de este partido Omar la selección Tica tiene que cerrar fuera de casa aquí se despide de su afición va a jugar a mitad de semana frente a Canadá y luego debe cerrar en un partido clave frente a la selección de Honduras por ahora con este marcador parcial están los 2 con 6 puntos Honduras y Costa Rica Guatemala con 7 y Canadá casi eliminado con 2 de otro ángulo el gol de Pablo César One Shop está enchufado Pablo César está enchufado seguramente también debe sentirse muy a gusto dentro de España jugando en el equipo de Málaga donde también anduvo muy bien rindió muy bien otro jugador del Istmo que es Julio César Deli Valdés en Pablo César además hay que acotar la recuperación que tuvo porque fue marginado los problemas físicos que tuvo exactamente lesiones y la falta de posibilidad de recuperación dentro del fútbol inglés donde si bien es cierto el fútbol es universal se juega en todos lados salvo alguna filosofía diferente de la misma forma pero estar jugando en un país con las costumbres tan similares es mucho mejor aquí viene Dávila atención viene Maynard Dávila lo apura Harold Wallace dejó que se escapara la raya final hay saque de puertas para el conjunto Tico pura vida 40 exactos creo Omar que la planificación del primitivo Mareyaga fue la correcta de acuerdo a las circunstancias del partido pero hay algo en lo cual falla él o fallan los jugadores un equipo no puede meterse atrás sin tener orden táctico en el sentido de que para atacar hay que atacar en bloque y presionando sobre todo como salió a hacer Costa Rica también en la contrapresión en bloque desde el fondo y no dejando tan poco espacio atrás digamos entre la última línea y el arquero Guatemala debió haber salido a llevarse por delante a Costa Rica en la medida que Costa Rica lo tenía presionado contra su campo Guatemala casi nunca salió porque la idea de su técnico era esperar en el propio campo pero al esperar en el propio campo y no tener una contrarrespuesta táctica prácticamente son nulas las posibilidades en las cuales ha llegado el cuadro Chapin en bloque si un par de descaramuzas un par de tiros del loco Rodríguez o del Pando Ramírez alguna trepada del loco justamente por la banda derecha pero demasiado lejos ha jugado Guatemala del arco de Costa Rica simplificándole también la tarea al seleccionado local ataca aquí Guatemala la van corriendo sobre el loco puede meter el centro el servicio viene largo esperaban al centro también no hay Pesarosi y el Pimplar falta de precisión si Eduardo te iba a decir el sistema táctico también de un entrenador se cae cuando hay errores individuales claro y cuando llegan los goles sobre todo en las dos circunstancias en las que llegan los goles del partido acá un error de salida compartido con el arquero después otro error del arquero y ahí ¿qué se hace? por ahora no ha tenido respuestas Guatemala está perdiendo 2 a 0 ataca Steven Bryce la pelota queda en Cabrera otra vez Costa Rica quería llegar marcó sin embargo Maynor Dávila sale en propiedad del balón transporta hacia el sector derecho allá se viene corriendo con el loco el loco busca el perfil ahí le va pegando quiso centrar salió de largo se paseó por el área un reclamo ahí de Rodríguez sobre González parece que fue fuerte el número 5 Tico ahí se busca separar caído Andy Erron los dos llegan con la pierna fuerte es una jugada peligrosa por los dos lados pero lleva la peor parte con el empujón en el estómago el delantero de la selección costarricense gana bien Costa Rica porque fue el que mejor lo intentó porque tácticamente pesa más el planteo de Pinto que el de Maradiaga los goles de Hernández a los 19 de Huanchopa a los 36 en algunas fallas que ha tenido también la selección de Guatemala que ahora debe levantar este resultado no sabemos cómo para el segundo tiempo y con dos factores que podrían considerarse como un menos para el equipo de Costa Rica cuando se entra a una cancha primero en condición de local y segundo con la soga al cuello como la tenía el equipo Tico y también con el hecho hasta ahora no hemos visto tarjetas de parte del árbitro Armando Archundia pero hay muchos jugadores que están en la cancha para Costa Rica que con una amarilla más no podrán estar presentes en el próximo partido y después de ese partido frente al seleccionado canadiense llega otro también muy importante que va a ser para mí y el definitivo vamos a ver cómo llegan plantados los dos que será frente al cuadro hondureño Honduras Costa Rica en la última jornada del 17 de noviembre aquí por poco Duay Pesarosi lo consigue el descuento alcanzó a cerrar Carol Wallace tiro de esquina para Guatemala ya es la última la última del primer tiempo me parece que es el primer córner que tiene Guatemala va a cobrarse para Guatemala toman las marcas los hombres en Costa Rica subió Cabrera para el frentazo viene el servicio golpe de cabeza defensivo del capitán Marín va a llegar Cabrera no puede se enredaba allí con el jugador del equipo Tico había un empujón sobre Andy Erron falta tiro libre para Costa Rica vamos llegando ya casi al cierre de esta primera etapa y se ha perdido muy poquito quizá estemos jugando un minuto adicionado en el cierre de la primera fracción va González que bien Hernández va tocando Paulo César girando le va pegando el arquero trigueño en un manojo de nervios alcanza a estirar ahí tiro de esquira para el conjunto de Costa Rica ciertamente así Omar un manojo de nervios en el fondo en la defensa y también con un jugador que maneja la pelota tan bien como Wanchop creo que no tiene calculado donde está el poste tenemos también mucha gente dentro de la cancha que parecen espectadores dentro del propio terreno de juego si es verdad ahí está Erron la marca de Melgar viene el centro Marín que llegaba primero nombre para el anticipo otra vez la vuelven a poner al área saca desde atrás Martínez viene ya el pitazo del refer indicando que señoras y señores termina no 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 Gracias. 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 La combina ahora. El Pando Ramírez hacia la derecha. Arriba para el pin plata. Sobre los dos centrales. Marín. Que levanta sus brazos para indicar que no pasó absolutamente nada. Primer minuto del segundo tiempo. La toma Harold Wallace. Entregando ahora para Steven Bryce. Apretado ceñido sobre la raya. El rechazo en el fondo de Melgar. Se viene englobando. Otra vez Steven Bryce. Hacia el medio. Pablo César Huancho que buscaba a Solís. Recupera Guatemala. Se va perdiendo al lateral. Cobro de manos para el conjunto Chapin. Mueve el Pando Ramírez. Sobre Melgar. Se equivoca. Defensa del equipo. Chapin. El servicio arriba. Largo. Pero que reiterados están en las equivocaciones. Y en el intervalo les sirvió. Muy poco concentrados. Se ve que la arenga del Primitivo los dejó más nerviosos aún de los que estaban. Jugar con nervios en una cancha donde el público está cerca. Donde hay tanto clima como en este Ricardo Zapriza. Puede ser fatal para la selección Chapina. Aquí está. Pablo César jugando. Se la devuelven. Le quedó ahora Solís para desgancharla. Va pegando. Marca de nuevo Guatemala. El ataque desde atrás. Otra vez Hernández. Sobre todo también Omar con gente que maneja tan bien la pelota. Que tiene tanta contundencia como los costarricenses. Tocan muy bien. Tienen siendo una gran calidad individual. El equipo guatemalteco sin el pescadito Ruiz y quizás Sinchelo Romero. Es un equipo de menor nivel. Hacia atrás Costa Rica. Va la carga. Atención. Error. Uy. La colgó. Sí. Enojese usted. Era oportunidad para él. Va saliendo Martínez. Hacia atrás. Jugo con Melgar. Equivocado también en el servicio. Lateral. Va a reponerse de costado cuando ya hay hombres que están en el reverbero para entrar en Costa Rica. Falta. Al cobro Martínez. Hacia Pando Ramírez. Hacia la izquierda Zanabria. Maynor con Zanabria. Viene enganchando Zanabria. Qué buena Zanabria. Vaya Zanabria. Vaya Zanabria. Vaya Zanabria. Viene. Qué bien Zanabria. Entregó por la izquierda. Atención. Llegó Maynor Dávila. El freno de Maynor. Pase sobre la bola. Viene Maynor en el centro. El arquero que alcanza a arañar. El esférico que quedando por la izquierda deja pasar González. Q. Qué buena ¿no? Señor. Servicio de lateral para Costa Rica. W. Sí se puede pero ya se está pudiendo. Están 12 a 0 arriba. Y recordamos este es el marcador o el resultado o la victoria , que necesitaba la gente de Costa Rica. Ahí sale aquí, ¿no? El señor, ahí sale el pin plata. No vale la acción. Vamos a ver. Para mí hay rebote en el jugador guatemalteco cuando el envío va hacia adelante, ahí. Y está en posición adelantada, tanto plata como el tanque Pesarozzi. Rechaza el jugador tico, le pega la pelota al Chapin, al guatemalteco, el envío va hacia adelante, plata está adelantado, por eso aquí sí, correcto, correctísimo. Archundia es también bien apoyado por el primer asistente. Recupera Costa Rica con Jaro Lugalas. Solís, amasando Solís, entregando sobre López. Trata de llevársela de nuevo el equipo de Guatemala con Thompson, que no encuentra todavía el esférico. La recupera Solís. Allá va Solís. Lo persiguen, lo patrullan todavía. Dos hombres al cierre, Thompson y Maynard Dávila. Se va escapando a lateral. Descarga Cabrera. Falta. Tiro libre para Guatemala en su propio sector sobre Freddy Thompson. Toque de Cabrera con Freddy. Thompson que va levantando, ligeramente por la izquierda. En esa carrera intenta hacerse el jugador del equipo de Guatemala, Maynard Dávila, no podía. Recupera Hernández. Pase hacia Huanchope. Vaya Pablo César. El Amagui ante Cabrera se lo va llevando, se lo va llevando. Pablo César viene en centro. Erron. No saltó, no llegó y se perdió. A la raya final, Cobro de puerta para Guatemala. Málaga. Por muy poquito, jugada por la derecha. Se invierten los roles, aunque los dos van siempre muy bien por el medio. Huanchope va por afuera. Erron queda en el centro. Ahí va el envío con la derecha del jugador del Málaga. Un poquito elevado. Buen espíritu de equipo en Costa Rica. Después del fallido paso de Steve Samson. Ahora trabajando con Pinto. Y buena actitud de sacrificio de parte de todos los hombres. Aunque contra la pared generalmente aflora esto. Después hay que ver cuándo ya los resultados empiezan a dar. Nunca hay que perder la humildad. Muy bien. Ahí está el Pando Ramírez. El Pando va a conectar. El Pando en el remate. Aparecía Marín. Primero el Pinto de referir. Junto a ustedes, Eduardo Vizcayar y Omar Orlando Salazar en la pantalla de Gol TV. Con las eliminatorias de la CONCACAF. El primer canal de fútbol en los Estados Unidos. Trata de salir. Wallace se equivoca. Lo va robando ahora. Maynor Dávila se aproxima. Puede venir el centro. Por el medio estaba Pesaros. Y por la derecha estaba Plata. Marcó Wallace. Tiro de esquina. Se viene el cobro del tiro de esquina. El arquero que salía, que no. La pelota que sale de rechazo. Otra vez vuelve. El Pando le va pegando. La pelota que queda. Naufragán del área. Quedó un hombre doblado por el impacto. Se pide penal también. López era. Le bastó muy rapidito López. Por si le había pegado en el estómago. Marca pelota para Guatemala. La corre Tonson. El Pando. Pasó por el fútbol de Grecia. Y aquí hay un hombre que va a entrar. En Costa Rica. Al medio campo trata de ir. Melgar. Walter Centeno. Es el número 10. El Pate. Tiene quizá un poco más la pelota, ¿no? Sí. Administrar más juego, ¿no? Exacto. Uno que la pise y que la juega. Ha ido más arriba en la cancha. Guatemala en este segundo tiempo. Jugando más en terreno rival. Cosa que no había ocurrido en la primera parte. La tiene el loco. Jugó hacia el medio. El descargo del Pando Ramírez. Mete ahora por la derecha. Por la izquierda. Para el conjunto de Guatemala. Dwight Pesalosi. Llegó Steven Bryce. Han aparecido poco en el partido. Maynord Ávila y el Pando Guillermo Ramírez. En la primera parte del primer tiempo fue un factor el loco Mario Rodríguez. Thompson descarga. Pesalosi que elevaba. Reignadito se venía metiendo. El hombre para Guatemala. El rechazo de detrás de Guadalas. No ha podido en ataque. Aquí salió el arquero. ¡Oh, qué bien! Aquí se la hizo bien el hombre. ¿Para qué? Sin embargo, compromete su arco. Quedó desguarnecido. El remate de Hernández. ¿Quién remató? Nadie menos que Hernández. Ahí vemos. Arriesga otra vez. Mucho más de la cuenta. Ricardo Trigueño Foster. Al salir con ese cabezazo. Dejando la pelota suelta. Vamos, chicos. Ese grito desde la tribuna. A buscar allá Harold Wallace. Marca ahora Maynor Dávila. El rechazo desde el fondo se pierde al lateral. Se viene el cambio. Primero 10 para Centeno. 11 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver quién se retira. Seguramente será la variante en el medio campo del equipo de PIN. Y otro error de Martínez Norales. Guanchope haciendo de las suyas. Otra más de Paulo César. Ahí está. Otra más de Paulo César. El público se entusiasma. La recibe Hernández. Va Hernández. Le cierran el camino, pero la ganó para él. Aquí está Hernández. Atención. Se la va colgando. A vos. Y lo trae a Marco Gol. No va. Está anulado. Muy justo. Muy justo. Yo no sé si el hombre que le termina pegando está en offside, Omar. Vamos a ver. Guanchope sí está en offside. Pero no el jugador que viene llegando desde atrás. Otro error de apreciación de Archundia. El asistente está correcto porque él tiene que marcar la posición adelantada de Guanchope. Pero después le tiene que comunicar al árbitro que el offside es del hombre que no participa en la jugada. Pero esa también llega compensando porque fue perjudicada a Guatemala en el primer tiempo por cobros similares. De todos modos, errores son errores. Este viene a ser el tercero del árbitro con su segundo asistente. Pero había fuera de lugar. Era un fuera de lugar pasivo. Totalmente. Totalmente. Se va Solís. La pelota va dirigida al segundo poste. Ahí está Archundia que debe hablar con el asistente. El asistente le tiene que poder decir después de que la jugada concluya. Day offside pero del hombre que no participa en la jugada. Se va Solís. Ingresa Sente. El pate. Atención, cobre de tiro libre. Todavía no. Viene a rectificar la barrera. Está incrustado allí entre los hombres rojos. Freddy Thompson le va a pegar el Pando Ramírez. En el castigo de pierna derecha. Balón que sale rebotado. Sobre el Tuma Martínez. Tiro destina. Muy lejos. La posibilidad de remate que tenía. En cuando Ramírez no le pegó fuerte. Magando ahora sobre la izquierda. Maynord Ávila. Socializa. Va insistiendo sobre ese sector. De nuevo Guatemala. Parecía Sanabria. Quedó atrás. Trata de ir por ella Costa Rica en la salida rápida. Falta sobre el papel. Estaba correcto el partido. No hemos tenido jugadores amonestados. Un factor que ya lo habíamos marcado. Es muy importante dentro del planteo de Costa Rica. Que tiene mucha gente con amarillas acumuladas. Falta. Falta. Esta vez fue de Pablo César. Guanchop. Minuto 13. Costa Rica le gana a Guatemala. Dos a cero. Saliendo Melgar con dominio del útil. Ahí está Pablito entregando hacia la derecha. En el rechazo. López. Le va quedando ahora Guatemala. El loco trata de picar. Lateral ahora para Guatemala. En lanzamiento es con Martínez Norales. Hacia Dubái Pesarosi. El centro para que aparezca el Pim Plata. Primero el hombre anticipando. Guadalas. Llegaba Pesarosi. Llegaba Pesarosi y cometía acción indebida. Minuto 15 ya. Sigue el partido. Dos a cero. Por ahí toma Martínez. Porras poco trabajo obtenido, ¿no? Realmente. Casi sin remates francos a la puerta. Erron en el centro. La mano, claro. La ve el asistente. El árbitro dice, siga. Paulo César Huanchop. Quiso jugar la de taquito. Para el trigger. Aquí sí que no se pusieron de acuerdo. La marcó el asistente. Archundia. Dijo, siga, siga. Ya se cobra. Queda. Centeno. Centeno. Le va a pegar López. Desviadísimo. Cobro de puerta para el conjunto. Chapin. Todavía no vienen cambios en Guatemala. No, señor. El equipo ha levantado un poco en su actitud en el segundo tiempo. Pero resulta difícil reponerse de dos golpes. Lo que todo cuando los goles para el rival han llegado por errores del propio equipo, ¿no? Sí, seguramente. Esto nos quita bien. Esto nos quita que Costa Rica está mereciendo la ventaja. Claro. Tampoco le quita la virtud a Huanchope en la manera como define. Igual que Hernández. Pero lo que usted apunta es cierto. Vea usted la venda aquí que tiene el Tuma. Fuerte el Pymes para amarillo. Me parece que había quedado sentido en aquella misma jugada porque se tomó en los dos lados. Cuando el Pym lo había bajado al Tuma en el primer tiempo en el córner sobre la derecha de la defensa tica. El golpe había sido abajo pero él se tomaba en la zona del muslo y para ratificar que había sido ahí también la dolencia del jugador del Brescia. Ahí lo vemos con ese fuerte vendaje en esa zona de la pierna. La va tomando ahora Andy Erron. Juntándose el paté centeno. Huanchope que quería tocar. En el medio campo recupera ahora Thompson. Se le iba escapando. Iba larga. Harold Wallace. Por la parte derecha Huanchope. Buena Huanchope. Buena Huanchope. Harold Wallace de Taquito. Precioso. Aquí está Huanchope. Al marco gol. Gol. De Costa Rica. Pura vida. Puro fútbol. Costa Rica con Huanchope. ¡Qué golazo! 3-0 el partido. Y esto ya es también pura goleada. Tiene pura belleza en la tribuna y en la cancha. Gran belleza en el gol de Paulo César Huanchope. Que aplaude a la gente. En el momento en el cual dentro de esta crítica eliminatoria, de esta crítica segunda fase de los tres de Paulo César, tenía que jugar, tenía que aparecer el futbolista. La salida, más allá de tres cuartos, una devolución, un poco ilusivo. Aquí no hay fallas defensivas, sino más bien una gran jugada de todo el ataque. Y en el taco también, que es para la devolución del gol. Para los Walas. Era Walas, ¿no? Qué está, Quito. Una obra de arte, por la manera como se toca. ¿Qué hacía Walas ahí en aquel sector de la cancha? También estaba completamente proyectado. Tiene muchos recursos, tiene mucho talento Costa Rica. Aquí los muestra, todos en la cancha. Y los sufre Guatemala. 3 a 0, goleada. Todavía queda un poco menos de media hora de partido. Y comienza a pegar, en este caso Martínez Norales, la selección guatemalteca. La amarilla, la primera para el 13. Los 18 minutos. El segundo tiempo, Costa Rica 3, Guatemala 0. Comienza a ser agustado, ¿verdad? Victoria. La victoria, ¿sí? La victoria, la victoria de la selección de Costa Rica, con el número 9, Pablo César Cuacho. El anunciador es polea, anima a toda la tribuna. Para que siga apoyando a su equipo. Martínez Norales. En primer plano, la pantalla de golpes inicio. Va perdiendo ahora el lateral, va a cobrar el propio Martínez. Duay Pesarosi, falta de González. El ex-racing de este rol, Duay Pesarosi. Va a cobrarse para Guatemala. A ver si en esta la coloca bien el... Pando Ramírez. Cobrando el Pando, el servicio arriba. ¡Ah! El cabezazo que se va perdiendo. El pin plata. Esta es la jugada. Ya en la definición, Trigueño aquí, nada tiene que ver. La defensa tampoco, porque todo el mérito es de los ticos. Harold Wallace con el taco. En una posición central de ataque. Y luego el resto, toda la magia. La habilidad, la plasticidad. De Paulo César Huancho. Y también el festejo. De Pinto que planteó muy bien el partido. Salieron muy bien las cosas. El Primitivo no le anduvo el equipo en esta noche. Y ahora, más allá de la goleada, para cualquiera de los dos, hay que ponerse a pensar en el próximo partido. Transportando López. El papel. Pase errático. Viene Duay Pesarosi retrocediendo. Entra Carlos Castillo. Se va Rodríguez. El cambio que se produjo. Un un pico antes. Segundo tiempo del partido. Costa Rica 3-Guatemala 0. A ver si apura por el gol del honor. El cuadro Chapin. Y quizás si pueda llegar un poco más apurado. Para buscar también algo más. La va buscando Duay Pesarosi. Pesarosi. Lo van apretando sobre ese sector. Insiste Duay. Pesarosi. Se para. Marca. Atrás López. Sale bien. En propiedad del balón. El conjunto. Tico. Aquí la acomoda el Zoré. Pablo César. Juan Chope. Le fue al arquero. Viene al barco. Gol. Gol. De Costa Rica. Gol de Pablo César. Juan Chope. Para su tripleta. En lo personal. Cuatro son el partido. Qué explosión. En el Zapriza. En San José. Le deja todo el estadio. Ahora son cuatro. En la mano. De One Shop. Tres para él. Un goleador espectacular. Recuperado físicamente. Una defensa jugada. De ahí está. El mano a mano. Pierde también otra vez. El fondo. De la selección. La chapina. Creo que en el cruce. Pablo Melgar. Que falla. No. Es el número seis. Gustavo Cabrera. Mala esa línea. Todo el fondo. Tiene poco que hacer. Ya si lo toca el penal. Roja. En fin. Y todo lo que trae. El reglamento tan duro. De los árbitros mexicanos. Así que mejor que no lo toque. Llega. En la definición. También espectacular. De One Shop. El 4 a 0. Cinco minutos después del tercero. Cabrera le dijo pase. No pudo hacer nada ahí. El número seis del equipo. Chapin. La va recuperando ahora Guatemala. Zanabria. El que surte. Recupera en el fondo. El capitán del equipo. Que deja pasar Marina. Su arquero. Muy cómodo. El partido ahora para Costa Rica. Un 4 a 0. Con una derrota. Que puede ser humillante. Para el equipo que dirige Ramón Maravillano. Y el peso de One Shop dentro de este equipo. Muy importante. Un líder. Para todos sus compañeros también. Está muy cerca del récord de Rolando Fonseca. ¿Eh? Ah, sí. 38 goles ya tiene. Está a tres de convertirse en el máximo anotador de la historia de la selección. Y tiene muchos menos partidos también que Fonseca. Fonseca tiene 93 y 41 goles. Esta es la presencia número 56. Y 39 le dijo. 38. Son 39 para Paula. Aquí está Pablo César Guanchón. Gran figura del partido. Tocando ahora por la derecha. Centeno que la mete. Errazante. Atira línea. Se va perdiendo la raya final. Esa es una agresión ahí sobre el final. Porque cayó el jugador Tico. Esta es la jugada del gol. Repetido una vez más. Pero en la jugada que veíamos anteriormente. Cayó el jugador Tico contra la publicidad. Tocado por dos rivales. Chapines. Vamos a ver si pone un poquito de orden en el partido. Archumbia. Y que no se desborden los guatemaltecos. Porque están perdiendo 4-0. Lo que les decía. La cosa continúa. Hay que pensar en los próximos partidos. Va a seguir, pese a esta goleada, como líder, el equipo del Primitivo. La corrida era de Wallace. El toque ahora sobre Erron. Va llegando. Hernández es el que mete. Atención le quedó a Wallace. Disparó. Uy, 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 uy. Pudo ser el quinto de Wallace. Qué jugador. Gran partido además. Muy buen jugador Wallace. Muy buen jugador. Tiene muy buenos hombres Costa Rica. Con disciplina, con un buen técnico. Demuestran que pertenecen. El grupo de equipos que puede estar o que debe estar en el Mundial. Porque son los mejores del área. Se desdibuzca un poquito ahora con esta goleada. El 0-4. Lo que había hecho Guatemala hasta aquí. Pero hay que levantar la cabeza y seguir. Ahí viene un cambio también en el cuadro de Chapin. Más allá del ingreso del goleador histórico. 41 goles para Rolando Fonseca. 39 con los 3 de esta noche para Guancho. Y se fue Andy Arrón. También ingresa Eddie Cabrera, camisa número 32. En el elenco guatemalteco. Avanzando Martínez Norales entrega ahora el primer toque de Eddie Cabrera. Queda la mitad de la cancha, ese esférico. La jugó Stephen Price. El Oles se acentúa. Se hace cada vez un eco. El toque de Costa Rica. Va por la derecha, Wallace. Se le va escapando. La sacaba el hombre de Guatemala. Lateral. Cobra Wallace. Llegaba el paté centeno. Entraba fuerte Cabrera. Tiro libre para Costa Rica. La gente que aquí está 5, ¿eh? Hay que repasar también. Goleadas importantes que han habido entre estos dos seleccionados que, como decíamos hoy, se encuentran y se enfrentan por la sextagésima vez. 60 partidos con él de esta noche. Viene el cobro. Tensión arriba. El arquero. No medía bien la pelota que va quedando. Ahora en el rechazo por parte de Eddie Cabrera. Al lateral. Cobra de más. En aquel partido de desempate que se jugó en Miami el 6 de enero del 2008, 2001, para el pasaporte hacia el hexagonal, 5 a 2 de no Costa Rica. La última vez que hubo un marcador tan abultado. Donde también fue figura Banchop. Ajá. Recuerda también que llegó Costa Rica con muchos problemas. Y esa parece ser la característica, ¿no? Sí. Un técnico que hace descalabro, llega otro para arreglar. Y con el talento de este plantel, Costa Rica después saca la cabeza. Ese parece ser el caso. Aunque, de momento, la cosa por ahora no está clara para la clasificación. Pero este es un paso muy, pero muy importante. En aquel momento dirigía para Costa Rica, Guimaraes. Y para Guatemala, Julio César, el Pocho Cortés. Atención que ataca Guatemala. Venía Duay Pesarosi. Cortó. Marín. Tiro de esquina. Son muy importantes los goles también para Costa Rica. Porque recordemos que en el saldo, el equipo estaba con 4 a favor y 7 en contra. Menos 3. Y ahora está más 1. Sin embargo, tiene peor diferencia que la selección de Honduras. Recordemos que Honduras también tiene la misma cantidad de puntos. 6. Obrando el Pando Ramírez. Arrat de Grevilla llegaba. Marcó de nuevo Costa Rica. Por intermedio de Paulo César, Guancho, que retró Sevilla. Sin embargo, vieron el saque de portería. De todos modos, la fecha de mitad de semana puede clarificar. Porque se enfrentan entre sí Honduras y Guatemala en el Mateo Flores. Y Canadá va a ser local de Costa Rica. Lo que podría ser ya la despedida de la selección canadiense si es que gana el combinado tico. Parece que no va más... ¿Altuma Martínez? Sí. Pero hay que abonarle a Altuma que durante todo el partido, pese a su dolor, que debe ser fuerte, ha jugado con mucho punto honor. Esta porra es un espectador por grandes pasajes de este partido. Es poco que le han rematado. Se va el tiempo. Ahí va. Cambio. Saluda al hombre que lo reemplaza. Que es Pablo Chinchilla. Cuando faltan 15 minutos para el cierre. Eliminatorias de la CONCACAF. En la pantalla de Gold TV, el primer canal de fútbol de los Estados Unidos. En el pico de Archumdia. Viene amarilla para Centeno. Púntesela al Pate. La primera amarilla en el conjunto ticón. Walter Centeno por levantar de más la pierna. Ahí está. También ir con el brazo en alto. Ante Gustavo Cabrera, que fue el que cometió la falla en el último gol, en el tercero de Guanchope, en el cuarto del partido. Hernández en el primer tiempo a los 19. Guanchope en el primer tiempo a los 36. Guanchope en el segundo tiempo a los 17. Guanchope en el segundo tiempo a los 22. Ahora no se pudo. Me parece que el si se puede del inicio del segundo tiempo era de los chapines que están aquí en el Ricardo Zapriza. Y se mofa el resto de la gente con el... No se pudo. No ha podido tampoco ni Duay Pesarosi ni el Tim Plata. Para seguir en este verbo. Va a cobrarse ahora para Guatemala. Perota que sale despejada de parte de Marín. Ahí lateral. Tiene las instrucciones de Pinto. De banda. Impulsa de manos. Gustavo Cabrera. Ahora quedaron dos Cabrera. Eddy, que es el 32. Y el otro Cabrera que es Gustavo. El número 6. Estaba el Pando Ramírez en la escena. Saque de puerta para los ticos. Va el despeje de Porras. Por elevación. Campo contrario. Salta el rolo. Llegaba el Tim Plata. También saltó Marín. Le queda a la izquierda. Ahora va Sanabria. Jugando más en punta. La recuperación. De Costa Rica. Wallace. Se la va llevando Stephen Bryce. Recoge al medio. Suelta López. Entrega ahora. Falta. Sobre Stephen Bryce. Ya con un partido cerrado, Omar. Una cuenta abultada para esta visita. Primera derrota en el hexagonal para la selección Chapina. Perdón, en el hexagonal no. En la fase de grupo. En este grupo B. El equipo de Estados Unidos superando también a la del Salvador. Juegos simultáneos. Cuando viene el rolo Fonseca. Atención que está el paté centeno. El rolo. El toquecito. Haciéndole mimos. Pablo César Wanchop. Le quedó ahora el esférico por la izquierda. Va Hernández. Se da el gusto de hacer un giro. El toque para el paté centeno. La cambia hacia el sector derecho. Stephen Bryce. Atención que viene llegando Costa Rica. Va al centro de Hernández. Golpe de cabeza de Pablito Melgar. El rolo buscando el gol. Número 42 también. Hay que recordar que han enlistado. Lo recordarán los hinchas de comunicaciones en el fútbol Chapina. Hoy se hacía un nudo atrás también. Otra vez por poco y sorprende esa bola el arquero grigueño. 34 minutos. Le decía que el Salvador pierde con Estados Unidos. Y con este resultado de El Salvador. Sus posibilidades se esfuman para clasificar a la siguiente fase. Se va el tanque pesaroso. Dwight. Ingresa en su lugar. Walter Estrada. El Brody. Jugador cobanero. No pesó el tanque. Tampoco pesó el pin. Demasiado disgregado en su juego el equipo visitante. Y también primera derrota de Guatemala. Dolorosa, ¿no? Después de los partidos contra Surinamu 1 a 1 en Paramaribo. 3 a 1 en Ciudad de Guatemala. Los que había jugado hasta aquí. Que eran dos victorias y un empate. Honduras sigue invicto pero se convierte en el rey del empate. En este grupo B. Es un equipo que le cuesta de local. Demasiado. Oye, también tuvo la ausencia de Oscar David Suazo. Oye, podría volver para el partido de mitad de semana. El bambino. Es posible. La pelota le va quedando ahora a Cabrera. El que la tiene es el Pando Ramírez. Viene metiendo por la parte derecha. Pase muy largo sobre Eddie Cabrera. Saca de puerta. Esta es la gran figura del partido. Pablo César Wanchop. Bueno, aunque el equipo de Costa Rica en líneas generales ha jugado bien. Pero si hay que poner en el cuadro de honor el primero, el que se lleva. Sin duda Wanchop. La figura de la noche. La figura de la noche, Omar. Sacó Porras. A la mitad de la cancha llega en la custodia. Marín no puede. La recuperación de Eddie Cabrera. El toque iba sobre Castillo. No podía. Recupera de nuevo Néstor Martínez Nurales. Por elevación. Trata de ganar ahora Costa Rica. El rechazo de González. Largo y afuera. Saque de banda para el equipo de Guatemala. Ya la tiene el Pando Ramírez. Atención que incursiona por el medio. Ve despejado y solitario. A Sanabria. Ahí está Sanabria. El Pando amaga a Guillermo Ramírez. Quiere tocar de nuevo con Sanabria. La consigue el jugador Sanabria. Marca sin embargo Marín. A la mitad de la cancha llega sobre Gustavo Cabrera. Metido también sobre ese sector Martínez con Cabrera de nuevo. El Pando Ramírez. Elevadita para que venga a aparecer. Walter Estrada. Y el balón que queda golpeando en un contrario. Ahí va el capitán Marín. Sin embargo, ahí saque desde el fondo para el equipo Tico. 37 minutos. Recordemos marcadores entonces del grupo A, Omar. Cuando ya nos quedan 7 minutos y medio para llegar a los 90 reglamentarios. En San Salvador, Estados Unidos le ganó a El Salvador 2 a 0. Dejando bastante complicado, aunque no todavía eliminado al equipo Cuscatlaco. Mientras que Panamá no pudo contra Jamaica. Solamente empataron 1 a 1 en el Romer Fernández de Ciudad de Panamá. Estados Unidos tiene 8 puntos. Jamaica tiene 5, Panamá tiene 5 y El Salvador tiene 3. Y recordemos que en la próxima fecha Jamaica va como local frente a El Salvador. Ahí sí, una victoria de los reggae boys sería definitiva para la selección Cuscatlaca. Mientras que Estados Unidos jugará como local frente a Panamá. Y con una victoria, la selección de Estados Unidos se aseguraría el pase hacia la próxima instancia. Va tomando la Jaro Lualas. Steven Bryce. ¡Uy, qué túnel el de Steven! Se mete y lo baja en falta. Tiro libre para Costa Rica. Lo bajó Thompson. Sí, señor. La gente quiere el quinto y seguramente querrá el quinto del Rolo Fonseca. Ya lo dijimos, es un punto importante porque por ahora con esta victoria, con esta goleada, Costa Rica todavía está tercero dentro de los dos que clasifican. Diferencia de gol de más uno contra más tres que tiene Honduras. Cuidado con la cabeza del Rolo. Le va a pegar el paté centeno. ¡Gol de Costa Rica! ¡El Rolo Fonseca! Para el quinto tanto del partido y venga esa mano. Al minuto 39. ¡Muy señor! ¡Chocero 5! El arquero lo vino a saludar al Rolo Fonseca. Número 42 para el Rolo. La toca de cabeza del arquero que llega otra vez tarde a la cita. Centeno. Con el envío anticipa Fonseca en Palomita. No hay posición adelantada. Desvío en Trigueño. 5 a 0 a los 39 minutos del segundo tiempo. ¡Qué goleada espectacular de Costa Rica! Impresionante. Catastrófica para Guatemala. Humillante más que eso. Ahora tiene saldo negativo Guatemala en cuanto a los goles, lo cual lo puede complicar. Va a quedar con menos dos. Si el partido termina con esta cifra. Edi Cabrera. Número 7. ¡Renato José Cabrera! Metiendo ahora sobre la izquierda Sanabria. Espera a Walter Estrada. Le llega a Thompson. Primero marcando Harold Wallace. En posesión del útil, el equipo Tico y a los hinchas de Guatemala, que han llegado en buena forma al territorio Tico, a través de autobuses, que tendrán que desplazar cabizbajos. Seguramente. Mordiendo esa derrota increíble, de manera humillante. Hay que dejar, los dos equipos tienen que dejar este partido y la goleada atrás. Tienen que servir para motivar a los Ticos. Están mucho más cerca ahora de lo que estaban antes del partido, pero todavía no está conseguido el objetivo. Y para Guatemala hay que dar vuelta a la página lo más pronto posible, revisar errores, revisar el primitivo si tiene que hacer algún cambio, ver si puede contar con los jugadores que estaban lesionados, porque hoy Guatemala mostró su peor cara de toda esta eliminatoria. Un partido decisivo, incluso se puede permitir el lujo de salir a empatar Leanduras, pero cuando, usted lo sabe Omar, un equipo sale a empatar, generalmente pierde y no es lo más recomendable. Así es. El que, como dice el dicho del fútbol, el que se defiende por necesidad, pierde por obligación. La pelota va quedando por la izquierda. Atención que la va manejando el equipo de Costa Rica, saliendo González. González que va conectando arriba, muy largo el pase sobre el rolo Fonseca. Melgar. Ahora con este resultado, un gol de diferencia. Comienza también a marcar algo de notoriedad. Seguramente, de todos modos son especulaciones, pero se perdía 1 a 0, 2 a 0, el impacto iba a ser notablemente menor para Guatemala. Y luego la preocupación para recuperar, aquí hay una patada, para recuperar ese saldo negativo de goles que tenía el cuadro Tico. El rolo, el rolo, ¡uy! De taquito el rolo, no tuvo con quien hacer la combinación. La pelota va quedando ahora por la izquierda, saliendo el cuadro Chapin. La mueve Freddy Thompson, llega el Pando Ramírez. Hoy Guatemala no funcionó. Claro que con un resultado como este, todos los análisis sobre un esquema táctico quedan totalmente desvirtuados. Seguramente, Omar, pero es un punto importante el hecho de que aquí se están pegando. Amarillo. Hace rato como que la lleva Cabrera con su pelota. Me parece que la... Gustavo Cabrera que llega muy tarde, llega a golpear directamente a Centeno. Me parece que pudo haber también sacado tarjeta roja. Porque nada hubo de jugar a la pelota acá. Pero un punto muy importante. Y acá es donde para mí fracasa o la táctica de Primitivo o lo que hicieron los jugadores esta noche. No pesaron, nunca pesaron, o si el PIN. El único que más o menos hizo algo coherente en el partido fue Loco Rodríguez, las veces que jugó el balón. Y Guatemala no remató al arco. Guatemala no remató, de verdad. No metió peligro dentro del área rival. Se olvidó del arco contrario. Le regaló esa ventaja de convertir a José Francisco Porras en espectador. Cobro de tiro libre, peligroso. Ahí está el paté Centeno que hemos visto acomodarlo en varias oportunidades sobre los pórticos contrarios. El rolo también le pega. Le va a pegar el paté. Desviadísimo. Cobro de puerta. Por el lado del equipo Tico, dijimos, Pinto acertó en el planteo inicial. Mucha presión sobre el campo rival. Sabía quizá también que Guatemala se iba a refugiar en su terreno. Contó Costa Rica con la complicidad de los errores del arquero y del fondo de Guatemala. Pero tuvo jugadores superiores técnicamente. Tres minutos se van a agregar aquí. Y contó con un inspiradísimo Paulo César Huanchop, que fue la gran figura de la noche. Por demolición, con total justicia, gana Costa Rica, que se mete otra vez en la pelea después de un comienzo muy, pero muy tibio. La derrota aquí en San José de 5 a 2 frente a Honduras, que lo comprometió seriamente. Y luego aquella caída también en Ciudad de Guatemala, 2 a 1 en la segunda presentación. Le tiene Costa Rica con López. Lo va ganando desde atrás. El equipo de Guatemala con el Pando Ramírez colocado por la parte derecha. Va ganando ahora. En ataque González. Quiere hacer un túnel. No puede. Otra vez González. Insiste. Deja pagando a Edi Cabrera. Se repuso. El jugador 32. Y la saca al lateral. El servicio de costado para Costa Rica. Sacando González. Le tiendo a su propio reducto. Juega sobre el capitán Marín. Este que la toca por la derecha para Harold Wallace. Va a la arrasante. Apenas con el borde externo. El ruido a Fonseca. Quedó para Martínez Norales. Últimos instantes del partido. Pase arriba para nadie. Costa Rica. El arquero que apenas espera. Si la noche fue brillante para Wanchop. Para Trigueño fue a Ciaga. Totalmente negra. Noche negra para el arquero. Atención que la corren sobre Walter. El bro de Estrada. La pelota va arriba. Alcanzaba a tocarse por parte del atacante del equipo de Guatemala. Que era Zanabria justamente el que intervenía en esa acción. Y hasta en esta se ve. De tan lejos que viene Guatemala. Nunca puede llegar. Nunca le pudo llegar a Costa Rica. Va sacando de detrás el arquero Purras. Campo enemigo. Va por ella. Paulo César no la pudo enganchar. Quedó sobre el arquero. El despeje de Trigueño. Lo hace con Martínez Norales. Va a caer el telón para el partido. Y señoras y señores. Terminan las acciones. Costa Rica 5. Guatemala. Con Martínez. Claudio César terras. Tik, línos ricos. Techo que fueengine. 어야ve. La ditación no seYANna la pudo. antidote.